¡Uno! No me importa lo que les pase a los de la casa. ¿Eh? ¿Lo oyes? ¡Dos! Ellos son personas y nosotros gatos. ¡Y gatos! No somos de la familia. Hay veces que te da por hacer una obra un poco que es balance. Que es esto de vivir, que es esto de las emociones, que es esto de sentir y sobre todo... Tú estudiaste malo en aquella época, ¿recuerdas? Que es esto del amor. Y luego fue lo del tiempo. ¡Ya! Estás enamorado. Y ya, como no vayas al médico, no se te quita. ¿A vosotros no os gusta arallar? ¿Pero por qué voy a ir yo al médico? Si vienes un rato, voy por el puente hasta la casita de madera. Tú odias ir de paseo. A mí me gusta. Y es muy amable conmigo, para que lo sepas. Va como a impulsos de... Como cuando llenas un globo. ¿No? Que va como... Y todo va... Elevándose, perdiendo peso. De vez en cuando en nuestra vida tenemos que ponerle alguna cosa bonita. Ponerle algunas tiritas de belleza, de sensibilidad. Ven. Siéntate conmigo. ¿A ti no te ha explicado nadie? Que los gatos somos enemigos contra los ratones. Es que en la ciudad no hay ratones. No sé si te lo he dicho ya, pero es que eres guapísima. Y me está latiendo el corazón más que nunca me había latido en mi vida. Normal, estás al revés. Si estás contigo mismo, no necesitas a nadie más. Marco Aurelio. Los personajes se tratan con ternura, ¿no? Se buscan desde el amor. En el pasado está guardado el amor. La obra habla de... Y en el futuro, la esperanza. Del final, de las cosas y del principio. Si quieres, pues traigo más agua. O espanto a las lagartijas. No, no hace falta más agua. Y estaría guay también como dar un chute de adrenalina y de energía, ¿no? A la gente, en plan, venga, que sí, que hay mucho que hacer, hay mucho que vivir. Es otra cosa la que hace falta en el mundo. Un poco más de amor. Un poco más de amor.